¿Qué es la mirada de la mujer? La mirada de la mujer Haciendo una nota con vos Justamente te preguntaba eso Porque en ese momento además Reconocían a un hombre Vamos por partes A ver, contaste ya que es propuesta mujer un poquitito Contanos cuál es la idea de este reconocimiento Que hacen todos los años Bueno nosotros, como te decía Nuestra idea, nuestro sello fundacional Es todo lo que tenga que ver con acciones Con desarrollar acciones que tengan que ver con la inclusión ¿Qué hacemos todos los años? Todos los años distinguimos 12 personalidades Personalidades Con motivo del Día Internacional de la Mujer En su mayoría son mujeres Y aunque no me gusta el cupo Ni la palabra cupo Y siempre dije si he de ocupar algún cargo Que nunca sea por el cupo Porque de verdad creo que ha sido un avance Pero creo que es sumamente discriminatorio Entonces ¿Sabés la cantidad de veces que se han enojado conmigo en el diario? En el cario, este tema Entiendo que era necesario Coincido con vos Era necesario No había otra manera No había otra manera Había que entrar de otra manera Ahora No debe haber nada más genial Nada más hermoso Para cualquier persona Más allá del género Que lograr algo Por las propiedades No Digo No decir Ah bueno, mirá Tenemos que poner una mujer Che, ¿quién está? Porque vos lo sabés Esto funciona de esta manera Lamentablemente todavía funciona de esta manera Bueno, Propuesta Mujer nace Cuando varias mujeres Que habían salido de la gestión De distintas estracciones políticas Porque Propuesta Mujer es libre de ideología Aunque cada una tenga su corazón Y milite donde sea Podemos ponernos de acuerdo A las mujeres de distintas ideologías El directorio Nosotros lo tenemos Con Mujeres K Mujeres Socialistas Mujeres Pro Mujeres Cambiemos Nos Y nos podemos manejar Y poner de acuerdo Es decir Es libre de ideología El ámbito es de respeto Y de valoración De la opinión del otro Y de tolerancia Sobre todo de tolerancia Que es lo que no hay nada Por estas épocas Y no manejamos dinero Ese es otro de los elementos Y el sello fundacional Son políticas de inclusión Decidimos Un grupo de mujeres Que no estábamos En la cosa pública En ese momento Y nos preguntamos ¿Por qué es necesario Ser ungido Para ocupar un cargo público Cuando la mujer puede levantar Y dar su opinión O su voz Sin necesidad De ocupar un cargo público Así es que Así nace propuesta mujer Va a cumplir 10 años Autoconvocándose En un acto En un club muy humilde De Florida Donde nos acompañaron Entre 150 y 200 mujeres En el acto fundacional Con motivo del Día Internacional De la Mujer Y desde esa fecha Ya hace 10 años En el próximo mes de marzo Distinguimos 12 personalidades Que tengan un compromiso Sostenido Y serio En el tiempo Y que tengan que ver Con la inclusión O con una entrega Pura Solidaria En favor del otro ¿Y por qué aparece El hombre? Pero pusimos cupo Medio en broma Pero dijimos Como una cuestión Hasta por el absurdo Dijimos También va a ser distinguido Un hombre Que después fueron uno o dos Porque fue flexibilizándose Porque todo el mundo Le preguntaba ¿Por qué un hombre? Porque somos integrativas E inclusivas Y porque creemos Que el cambio sociocultural Y esto sí en serio Fuera de broma Solo puede ser Hecho Con colaboración Del hombre y la mujer El hombre es vital Y su protagonismo Es vital En este cambio social El hombre es vital Que entienda La forma de ser De la mujer La actividad De la mujer La evolución ¿Con qué? ¿Entendés? Y para eso necesitamos Estar con el hombre Queremos al hombre No es nuestro enemigo Queremos luchar Ambos Para tener hijos Que no cometan Estos Estos Sacrilegios Para tener hijos Que sean amplios En el pensamiento Y en el corazón En las dos cosas En el pensamiento Y en el corazón Y ese hijo Va a ser formado Y va a ser avanzado Por un hombre Y por una mujer Por una mamá Y por un papá Por lo cual Digo Cuán es importante Que el hombre sepa Realmente el lugar Que ocupa Que nadie se lo va a sacar Y vienen muchos A nuestros actos Se sienten cómodos Porque no hay agresión Porque fundamentalmente No se agrede Y porque la convocatoria Es a pensar en conjunto Desde una mirada Que es una mirada Muy peculiar Que es la mirada De la mujer Que es inclusiva Es integrativa María Rosa Gracias por haber venido Gracias a vos Eduardo Como siempre Gracias Nos vamos Hasta la semana que viene Pasó otra historia En este caso Con lo cotidiano Pero como dijo Por ahí María Rosa En un momento De las malas noticias Del número de feminiciones En Argentina A las buenas De las cosas Que se están haciendo De distintos ámbitos De nuestra región Chau Hasta la semana que viene